A la una, a las dos, y a las tres. La nueva unidad comunitaria ofrece consulta médica general, preventiva y curativa, detección precoz del cáncer de cervix, planificación familiar, odontología y atención a problemas respiratorios y tratamiento, entre otros servicios. Las autoridades destacaron que este municipio ha tenido prioridad en cuanto a atención en salud. Te Coluca es como un municipio pionero en eso de la reforma, porque estamos hablando de tres unidades que encontramos establecidas en el año 2009. Y hoy tenemos un sistema de 10 unidades de esta característica que están establecidas y funcionando a lo largo y ancho del municipio. Beneficiados serán más de 26 mil habitantes. Doña Mercedes Romero es una de ellos. En medio de la inauguración esperaba ser atendida por padecimiento de dolor de cabeza. Destacó que la unidad representa ahorro porque les evita desplazarse a la cabecera departamental en busca de atención médica. Bastante bien, sí. Está bastante bien porque ya aquí cerquita los queda. Las autoridades destacaron que la inversión proviene del programa integrado de salud del Banco Interamericano de Desarrollo. El costo es de 365 mil dólares en lo que se refiere a infraestructura y equipo. Aquí no está contabilizado, por supuesto, el personal. Son 31 personas, son compañeros y compañeras trabajadoras de la salud que atienden esta unidad comunitaria de salud, donde FOSALUD cubre los días sábados y domingos y los días festivos. O sea que nunca está cerrada, o sea, en tiempos de fines de semana no está cerrada. Esta nueva unidad comunitaria de salud de Tecoluca también ofrece programa materno infantil, adolescente y adulto mayor, pequeña cirugía, servicio de farmacia y control de vectores. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Claudia Cuchco.